Gracias por ver el video 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Uno contra uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Raya, salga! Jefe, tenemos espacio para ir para adelante y echamos el pase para atrás. Cuando tenemos espacio y suficiente tiempo para poder seguir adelante, nosotros mismos nos metemos atrás. Eso, eso, tienes tiempo y espacio. Trabaja aquí mismo, trabaja hacia atrás. ¡Ay, Dios mío, Cristo! Yo voy a patear, ¿no? Yo voy a patear, ¿no? Yo voy a patear, ¿no? Estrojando, no. Llega, bueno, entonces. Llega, bueno, entonces. Llega, bueno, entonces. Llega, bueno, todos. No, 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 no. Llega Calito, llega Calito, llega Calito. Llega Calito. ¡Llega Calito! Chade, ¿no? Hombre, de nuevo Calito esta dejando que reciban el extremo, tiene que salir, no van a meter que calito de nuevo está esperando que reciba el extremo tiene que salir más rápido a la hora que ya el balón la tiene el central del otro equipo y es posible que calito ya el balón está dando la intención que va hacia la lateral y tiene que ir hasta el extremo para que no le gire tan fácil esos son puntos que le tiene que tocar a abrir por encima calito no está saliendo eso a ver calito sale calito de nuevo júnior júnior balón ingresa hacia el medio hijo ingresa en el carril interno los matamos los matamos porque es que yo dejo el carril solito entonces es mucho más fácil que ingresa al carril interno de júnior que en una pistola y ahora m o o o o o Dale, Junior. Eso, Junior. Bien. Bien. Arriba. Juniors, ya teniendo tiempo. Vaya hacia adelante. ¿Quieres tirar pase para atrás, hijo? ¿Quieres tirar pase para atrás, hijo? ¿Quieres tirar pase para atrás, hijo? Los laterales no están ingresando el carril interno. Los laterales no están ingresando el carril interno rápido. Y Arradame recibiendo tiene conciencia hacia el cambio de orientación. Y el balón no está llegando. ¡Eso! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a reír ¡Llega Calito! ¡Llega Calito! El nuevo refugio ¡Josué Sierra! ¡Josué Sierra! ¡Llega Calito! ¡Llega! ¡Llega Calito! ¡Josué! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega Calito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La galleta, galleta! ¡Gracias! la gente es ver lo que primero está dejando el que producción audiovisual métete en el ingeniero de sonido ingeniero de sonido no 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 está bien está bien ¡Vamos! 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 Ojo al chavo que está poniendo a mano! Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, presiónalo ahí! ¡Ahí, Sorchi! ¡No, hicieron falta al arqueo! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Ay, Dios mío, carajo! ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, papá! ¡Vamos! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Buena, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Algada, hijo! ¡Bien! 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 ¡Eh, eh! Calito! ¡Vamos, Orche! ¡Cierra, Miguel Lazo! ¡Ingresa, Calito! ¡Corre, Calito! ¡Más rápido, Calito! ¡Vamos! ¡Bien, Calito! ¡Bien, Calito! ¡Bien, Calito! ¡Bien! 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 ¡Bien, Calito! ¡Bien! ...que alguien dé amplitud y el otro dé profundidad con el medio, en el carril interno. Se le pique Va rápido Cristian Dale dale Calito El espacio Calito El espacio Bien Corre Junio Bien Calito Bien Calito Bien Vamos Chamo sale Es que no puedo porque tengo insomnio No he dormido toda la noche El lateral izquierdo Esa era ansiedad a nivel 1000 No, el lateral izquierdo tenía ansiedad a nivel Se le pique más intensidad, no se le falta Más mira, yo quiero Es pasivo Acá como que no sé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale 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 Es pasivo, como que Está muy pasivo su comportamiento pero el comportamiento es como un paseo, como que, como que, yo corro aquí, mira, no corro aquí, es diferente de, yo corro aquí, pero la madre sí, no es, está mal, o que intensivo, y el bajo está puesto, el bajo está, pero si el bajo está, 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 el bajo está Me gusta que venían buenas imágenes de localistas, hay bastante material, galletas también. ¡Vamos! La Liga Torres Rey está ligafrón profe ah está ligafrón de ellos le falta nada más como uno de los jugadores bote esta vaina eso corre, corre, corre estamos vamos Orchi vamos Orchi está bien está bien Calito grande espacio hacia atrás ingresa Junior por el amor de Dios ingresa una sale Calito sale más sale más Calito sale más en espacio bien ahí aguanta balón está del otro lado Calito cierra más bien rosado eso bien 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 hola si tú estás fácil para agarrar tú no tienes un buen saque de meta para qué lo va a dar que tú no tienes buen saque de meta bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vámonos! ¡Ahí está! Necesitamos que incentiven a Junior A entrar al carril ¿Me está llamando Efe? Dime, dime, dime Efe ¿Cómo? 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 Estamos bien, estamos bien Lo único que necesitamos es que Junior ingrese más al carril interno ¿Ok? Eso, lo demás está perfecto Bueno Aarón O otra persona que puede jugar a lateral Si está cansado Se le va a hacer complicado porque el capital va a perder Bien, pasa El espacio Calito Y aguántalo hasta el final Y acercándote, y acercándote Aguántalo Eso Eso, vamos Miguel No tiene opción Tírala Él está Tiene opción de cambiar o morir con él Porque defensivamente está bien Defensivamente está bien Solamente que ofensivamente necesitamos que alguien ingrese a la mitad Dale, perfecto Muere con él Dale, perfecto Muere con él Cierra, Miguel Llega, llega, llega Calito Llega Calito ¡Vamos! 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 ¡Cristian, salva rápido, hijo! ¡Chamo, chamo, observa! ¡Cierra, Calito, cierra! ¡Cierra, Calito! ¡Una, dos, dos! ¡Bien! Miguel, dile que están saliendo muy lentos, ¿ok? Y que se comparten a salir. ¡Vamos! ¡Vamos, ingresa, Calito! ¡Vamos, ingresa la mitad, hijo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Calito! ¡Cierra, Calito! ¡Bien! ¡Aguántalo! ¡Vamos, vamos, vamos, Miguel! ¡Bien! ¡Cierra, cerra! ¡Cierra, bíralo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Mira si la tiras! ¡El bata ahí hijo! ¡Te la digo! ¡Vamos! 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 Cierra rápido Calixto Y descansa en el lugar Eso Vamos Vamos Eso Vamos Cierra Calixto Muevo Miguel llega más rápido a la mitad Miguel Miguel Eso Vamos 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 Dale Calixto Vamos Tiene que salir más rápido Calixto Tiene que trotar Galleta Tiene que salir más rápido la de atrás Está muy lento saliendo Hey Cristian Chamo 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 Llamados Miguel Coco Coco Vamos Miguel Tiene que presionar 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 Yogi, que tiren más balonazos a la espalda. Junio, ahí abajo. Miguel, regresa, Miguel. Dime. ¡Eso! ¡Vamos! Miguel, por el medio, Miguel. Calma, Miguel. Miguel, Miguel. ¡Vamos! 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 ¡Eso, hijo! ¡Ey! ¡Sal, Cristian! ¡Vamos! 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 Está muriendo, está muriendo, está muriendo, ¿eh? Ojo está muriendo. ¡Landa! 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 ¡Land, jefe! Escuchame. ¡Land, jefe! Escuchame. ¡Eh, yo oí que aquí estoy escondiendo tú! ¿Digo qué? ¿Dijiste que te os escondiendo? Dijo, porque no sabía. ¡Som! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Delet, ahi, decorate! ¡Ahí, ahi! Juniors, regresa Juniors. Regresa Juniors. Los muchachos están intentando salir de nuevo, pero no de nosotros, porque yo no tengo el tema, pero tiene que preparar el espacio, que pare Luis, jugaba para atrás, y después jugó para delante, que jugó para delante. ¡Se adelante Luis! ¡Eso es! ¡Se adelante como eso es! ¡Se adelante hijo! ¡Buena, escúbrete agua para delante! ¡Cristian! ¡Fuega rápido Sonsi! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Dere! ¡Dale, Dere! ¡Dale, Dere! ¡Dale, Junior! ¡Bien, Junior! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, Dere! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Marca el pase! ¡Vamos, Dere! ¡Vamos, Dere! ¡Bien, Cristian! ¡Ya está ahí, Coco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, eh, Junior! ¡Concentrado el pelotazo! ¡Dale, leve! ¡Llega Junior! ¡Bien, Junior! ¡Dale, Calito! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Esto, derecha! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Nleza y un goleta, por lo menos! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Dale, Lery! ¡Dale, Lery! ¡Dale, Lery! enciende, presiona fuerte bien, bien venga bien, vamos 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 Miguel vamos Miguel Bien, bien, eso es, bien, está listo así, bien. Cuya eres, cuyo eres. Bien, eres. Dale, Junior. Buena. Buena, chavo. Buena, chavo. Chavo, ¿verdad? No, no, el hombre ya hay un paso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa alante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa alante? Bien. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! Bien. Chavo, el pase adelante. Pase adelante, pase para atrás, ¿por qué? Pase adelante. ¿Qué pasa? No. Estoy esperando. Vamos a ir, porque nos pertran. Tengo a tres días. ¡Vamos, vec! ¡Vamos, vecino! 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 Probablemente es así 50 horas más Presiona, presiona ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Para arriba! ¡Salto, Orchi! ¡Más rápido, Orchi! ¡Va a cubrir más lleno de balón! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Apóyalo, dale! ¡Por la mitad se entra nada! ¡Bien! ¡Vamos para arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cállalo, hombre! ¡Galleta! Ese es el pase de ayer de primera con izquierda Ese es el pase ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Se perdió el bote! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, 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 fuerza, 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 fuerza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. ¡Súmate a los juniors! ¡Bien, juniors! ¡Súmate! ¡Está saliendo, rada! ¡Bien, rada! ¡Mira! ¡Grabia, trota abajo! ¡Grabia!